A través de videomensaje, el director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, informó a las y los derechohabientes sobre el saneamiento y la mejora financiera del organismo. Estimados compañeros derechohabientes, en esta ocasión quiero platicarles acerca de uno de los tres objetivos que nos hemos propuesto en el Instituto, que es el sanear y mejorar la estabilidad financiera del Instituto. A lo largo de esta administración hemos hecho un enorme esfuerzo por tratar de garantizar que los 21 servicios que la ley nos obliga a otorgar sean otorgados con oportunidad y con la celeridad que la gente así lo requiere. Pero como ustedes saben también, esos servicios se dan gracias al pago de las cuotas y aportaciones que ustedes como trabajadores le dan al Instituto. Sin embargo, como lo he venido yo diciendo en diferentes foros y también presentándolo ante el Congreso de la Unión, ya sea en mi comparecencia en la Cámara de Diputados o mi comparecencia en la Cámara de Senadores, tenemos enormes desafíos y enormes retos para lograr que las cuotas y aportaciones que te retienen en tu dependencia lleguen al Instituto. Sin embargo, esto todavía no se ha logrado. En el mensaje, el titular informó acerca de la deuda de las dependencias con la institución. Al día de hoy tenemos una deuda muy importante de las dependencias hacia con el Instituto. La deuda es de más de 64 mil millones de pesos. De esa deuda, 7 mil millones de pesos corresponden al liste asegurador, al pago de los servicios que nosotros tenemos que garantizar para que tus 21 servicios estén seguros. 2 mil 300 millones de pesos de deuda a FOBISTE. Y una cantidad muy importante de 55 mil millones de pesos a las cuentas individuales. Esto, por supuesto, es de enorme preocupación porque sentimos que las entidades federativas, las dependencias que retienen esas cuotas y aportaciones, no están siendo ágiles ni solidarias con el propio Instituto. Por eso tú te preguntas en muchas ocasiones qué está pasando, por qué no se mejoran instalaciones, por qué no hay mantenimiento, por qué no hay nuevo equipamiento. Mucho de eso tiene que ver porque esas cuotas y aportaciones que deberían de enterarse quincena con quincena en el Instituto no están llegando con la fluidez que se requiere. Y acerca de los convenios logrados con algunas entidades de la República. Por eso la Cámara de Diputados ha estado año con año aprobando en la Ley de Ingresos la posibilidad que el Issste y las dependencias firmen convenios de pago. Y estos convenios dan certeza para que el Issste y la dependencia puedan estar entregando de manera permanente y regular este descuento que tienen que hacerse. Sin embargo, solamente a la fecha hemos logrado cuatro convenios con el Estado de San Luis Potosí, Baja California Sur, Colima y Chiapas. Por último, Ramírez Pineda subrayó la importancia de que las trabajadoras y trabajadores conozcan las acciones que se llevan a cabo para mejorar el Instituto, así como los retos y desafíos a los que se enfrenta. Quise aprovechar esta oportunidad para decirles que seguimos trabajando para tratar de fomentar que haya una mayor regularización y agilidad para que el Issste pueda tener con mucho más fluidez estos recursos. Hoy es una oportunidad importante para que tú como trabajador estés enterado de qué está pasando en nuestro Instituto. Por eso me importa mucho que me permitas explicar qué estamos haciendo y dónde están los grandes retos y desafíos que tenemos para adelante. Por tu bienestar, el Issste está contigo.